¡Me lo van a quitar! ¡Me lo van a quitar! ¡Me lo quitan y van a ver! ¡Me lo quitan y van a ver! Un presunto caso de violencia familiar derivó en el impactante y peligroso momento en el que una mujer iba a bordo del cofre de un automóvil a gran velocidad. Acto que fue captado en video por testigos de los hechos con un teléfono celular. La inusual situación tuvo lugar el lunes 12 de diciembre cerca de las 8 de la noche en la calzada Saltillo 400 y calle Pavo Real de Torreón. Según testigos de los hechos, una persona de nombre Claudia N. se encontraba en compañía de sus dos menores hijos de 7 y 9 años de edad en una zapatería ubicada en ese cruce. También estaba la expareja de Claudia de nombre Gustavo Héctor N. Por alguna razón que se desconoce, Claudia y Gustavo comenzaron a discutir. La situación escaló al punto en el que hubo jaloneos y Gustavo se llevó el bolso de Claudia, el cual contenía entre otras cosas su teléfono celular, dinero, objetos personales y las llaves de una motocicleta. Gustavo entonces subió a su vehículo compacto en color gris para retirarse. Claudia al ver que no le sería devuelto su bolso en su desesperación, saltó sobre el cofre del compacto y demandó que sus pertenencias le fueran regresadas. A Gustavo esto no le importó y arrancó su automóvil con dirección al norte por la calzada Saltillo 400. Una mujer que vio los hechos resguardó a los niños que afortunadamente no sufrieron lesión alguna a pesar de lo peligrosa de la situación. Otras personas presentes llamaron al número de emergencia 911 para solicitar apoyo de la policía municipal. Claudia recorrió varios metros con el peligro de caer y ser arrollada, pues Gustavo aceleró el vehículo. Fue al llegar al cruce del Boulevard Revolución que Claudia pudo saltar y ponerse a salvo. Milagrosamente no sufrió lesión alguna y pudo regresar con sus hijos. Una patrulla de seguridad pública arribó y se entrevistó con la afectada que explicó su situación. Se montó un operativo para dar con el presunto responsable, pero no pudo ser localizado. Se le recomendó a la víctima interponer su denuncia por violencia familiar en la Fiscalía del Estado de Coahuila. Claudia dijo que acudiría al día siguiente, pues de momento se encontraba aún en shock por lo sucedido y comentó que era la primera vez que ocurría algo así con su expareja, de la cual vive separada. Los uniformados trasladaron a Claudia y sus hijos a un domicilio. Finalmente fue a través de familiares de Gustavo que la afectada pudo recuperar su bolso y objetos personales, incluido su teléfono celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!